Él ya regresó, él ya está aquí Él ya regresó, me han dicho a mí Y yo me pregunto qué puede haber pasado Él de nuevo aquí sin venir a mí Él ya regresó, ¿qué debo hacer? Y no me llamo, no sé por qué Todo el mundo en la ciudad, le han visto ya ¿Qué es lo que pasó? No comprendo, no Él me escribía cartas de amor Pero un día lo escribió Y se rompió la ilusión Y además, se acabó, se acabó para mí Él me prometió juntos estar Y así tener felicidad Pero él está aquí Y me encuentro sola Ya todo acabó desde que llegó Pero él está aquí Y me encuentro sola Ya todo acabó desde que llegó Y ya todoㅇ Y ya todo Y ya todo Co� chays Y ya te la